El ciclo de conciertos 2016 de la Orquesta Sinfónica Nacional del Palacio de Bellas Artes se viste de gala con la presencia de la cantante alemana Ute Lempa. Al término del ensayo, el director de la orquesta, Carlos Miguel Prieto, detalló el programa para el concierto decimocuarto de esta temporada. La maestra Lempa realizará dos presentaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, en donde también se presentará el cuarteto vocal estadounidense Hudson Schad y un ensamble de jazz, todos bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.